Hola, si has pensado en ser maestro y específicamente maestro de prepa o de nivel medio superior o superior y no sabes por dónde comenzar, mira este video porque te voy a explicar qué hacer. Bueno, antes que nada, no hay una licenciatura, o al menos que yo conozca, una licenciatura específica en enseñanza media superior. Estoy segura de que si la busco la voy a encontrar, pero no es lo más popular, ¿ok? Cuando pensamos en docencia o en ser maestro, pensamos en estudiar educación, por ejemplo, primaria, o estudiamos docencia, y las personas que estudian educación, docencia, terminan enfocándose en educación primaria. No sabemos si eso es lo que quieren o eso es a donde llegaron, ¿ok? También están las escuelas normales, en donde se estudia para primaria, para preescolar, y la escuela normal superior, así es como se llaman al menos en México, en donde se imparten carreras o licenciaturas para dar clase a nivel de secundaria. Es decir, sigue siendo nivel básico, pero enfocado a enseñanza secundaria, para alumnos de 12 a 15 años, más o menos. Ahora, en el nivel medio superior, es decir, la prepa, no hay algo tan popular o tan específico. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la experiencia y mi experiencia dice que estudies lo que sea que a ti te guste y después encuentres qué se relaciona de esto que estudiaste con cursos que se dan en la educación media superior. Por ejemplo, para ser maestro de matemáticas en educación media superior, pudiste haber estudiado enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, o pudiste haber estudiado cualquier ingeniería. ¿Por qué las ingenierías? Porque en ingeniería se da por sentado que has desarrollado habilidades en esta área. Entonces, cuando tú quieres entrar a dar clase a una prepa, pues es lógico que tú, siendo ingeniero, en cualquier área podrías hacerlo, porque asumimos que tienes un conocimiento suficiente, adecuado para enseñar en este nivel. Otro caso es, por ejemplo, el de las ciencias sociales. Si estudiaste Derecho, por ejemplo, si estudiaste Literatura, muchas veces puedes desempeñarte en el área de ciencias sociales en una prepa. Entonces, ¿cómo lo haces? Si yo estudio Derecho, ¿cómo le hago? ¿Cómo transito a dar clases en una prepa? Bueno, pues simplemente tienes que acercarte a preparatorias. Empezar, yo siempre aconsejo empezar en escuelas privadas y después de haber ganado cierta experiencia y si es de tu interés, seguir en esta área o entrar a la educación pública y a empezar a hacer los exámenes de oposición o las convocatorias, seguir las convocatorias que salen cada año, pero antes habiendo ganado algo de experiencia en escuelas privadas. Además, en algunos planes de educación media superior, hay cursos muy específicos que tienen que ver con carreras específicas. Por ejemplo, se dan las materias o los cursos que se llaman Derecho, que idealmente daría un abogado. O también se ve Contabilidad, que daría un contador. Entonces, aquí lo que tú tienes que hacer es estudiar aquello que te guste y si te gusta la docencia, hacer una especialización. ¿Existen especializaciones en docencia? O simplemente acercarte y empezar a tratar de entrar en una escuela privada, siempre digo al principio, para que ganes experiencia en enseñanza y de ahí puedas tú ir descubriendo si te gusta y quieres desarrollarte en esta área. Porque muchas veces puedes ir desarrollando estas dos carreras. Puedes ser docente y puedes desarrollar aquella otra cosa que hayas estudiado. Ahora, si estamos hablando de que quieres desarrollarte completamente en una preparatoria, por ejemplo, ¿cuáles son las clases o cuáles son, digamos, las asignaturas en las que tú tendrías más horas? Es decir, para que tú puedas trabajar más tiempo, pues en aquellas que se enseñan los tres años o los seis semestres o la mayoría de este tiempo. Por ejemplo, español, inglés, matemáticas, son los cursos que se ven en todos los años de la preparatoria. Por el contrario, por ejemplo, si quieres dar clases de derecho, los programas de estudio a veces solo contemplan esta clase durante un año o un semestre. Entonces, sí vas a dar clases de derecho, pero no es como que vayas a poder tener un tiempo completo en las preparatorias. Evidentemente, al hacer esta carrera y haber estudiado alguna licenciatura, si tú te especializas y haces una maestría, por ejemplo, en cualquier área, vas a tener más oportunidad y también vas a tener oportunidad de dar clases a nivel superior, es decir, en licenciaturas. Entonces, estudiando cualquier cosa que a ti te guste, siempre tienes la oportunidad de entrar a ser docente en educación media superior y educación superior. Para educación básica, hay algunas trabas específicas que he mencionado en otros videos, pero si lo que quieres es ser maestro de preparatoria o de universidad, esto es lo que debes hacer. Espero que te sirva o que te haya servido esta información y como siempre, si te gustó, ponle like, comparte, deja tu comentario, porque a YouTube le encantan los comentarios y esto me ayuda a saber qué es este tipo de contenido que debo crear más. Bye!